No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Muy buenas ruteras y ruteras, bienvenidos al capítulo 14 de Objetivo Noto. Si no habéis visto los capítulos anteriores, como siempre, os los dejamos por aquí arriba para que vayáis a ver. El anterior vídeo acabó llevando a Cris al aeropuerto de Bergen, así que vamos a ver cómo sigue. Buenos días ruteras y ruteras, hoy me levanto aquí a pie de fiordo donde he pasado esta noche y me levanto con algo que nadie quiere tener en un viaje, que es un maravilloso parte amistoso y un dolor de muñeca que no os lo podéis imaginar. Bueno, vamos a ver qué ha pasado porque ayer dejé a Cris en el aeropuerto de Bergen y... veremos a ver. Bueno, ahora ya sí que sí hemos dejado a Cris en el aeropuerto de Bergen y tocan días de moto muy largos. Ahora ya sí que sí, vamos a empezar a echar kilómetros y horas para llegar cuanto antes a nuestro objetivo, que nuestro objetivo es Cabo Norte. La siguiente parada va a ser la carretera de los Trolls, que desde el aeropuerto de Bergen más o menos me pilla como a nueve horas. Dudo que llegue hoy, quizá me lleve dos días. Y en principio no tengo ninguna parada pensada por el camino, a no ser que, como siempre, este país me depara cosas muy bonitas que ver y paremos a enseñárosla. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya como veis hemos salido un poquito de la monotonía de la ciudad y volvemos a donde me gusta estar. Carreteras de montañas sin líneas y con mucho cuidadito porque aunque los noruegos no tienen fama de correr mucho con el coche porque son bastante lentos, hay que tener cuidado porque no sabe uno lo que se puede encontrar en estas carreteras. Madre mía, está la carretera un poco rota, ¿eh? Pero bueno, suponiendo que aquí los inviernos son muy duros, es comprensible. Bueno, ahora mismo en Noruega me preocupan dos cosas. Primero, el frío. La verdad que parece que no, pero va refrescando bastante. Y lo segundo que me preocupa un poco es el tema de la luz porque no la tengo muy controlada porque a partir de las 5 de la tarde parece que empieza la luz típica de atardecer, pero se tira así casi hasta las 7, entonces no lo tengo muy controlado. Entonces, a la hora de acampar entre eso y que son terrenos muy escarpados me va a costar encontrar algún sitio para acampar seguramente. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias por olvidar todo tu sueño! Perdón No puede ser No puede ser ¡Joder! Ok, sí ¿Estás bien? Sí Sorry Mal, muy mal hoy, eh Very bad Puff Eso es lo que no tenéis que hacer Por ir mirando El paisaje El coche de adelante ha frenado No lo he visto, claramente culpa mía Y me lo he comido Con todas las de la ley Y... yo qué sé Menuda hostia me he dado Me he caído para el terraplén Espero que la moto pueda continuar el viaje Por lo menos hasta llegar A Cabo Norte Luego ya allí, Dios dirá Me he hecho muchísimo daño en la muñeca La moto anda Es un gran punto La muñeca flipo de dolor Ahora mismo, Dios bendito Estoy siguiendo a esta chica para hacer los papeles Espero que no haya ningún problema Ahora cuando pare os enseñaré un poquito cómo está la moto y toda la historia Bueno Pues como entenderéis Después de ese bofetón, ese accidente No tenía muchas ganas de seguir grabando ese día Así que después de hacer el papeleo correspondiente Que he de decir que el seguro no me puso ningún problema ni nada De hecho fueron todo facilidades por su parte Me fui a buscar un lugar tranquilo en el que poder acampar y descansar bien Porque me dolía bastante la muñeca ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como ha sido Pues yo iba mirando tranquilamente un fiordo Y de repente el coche de adelante frenó Iba a una distancia considerable Por lo que pude frenar bastante Antes de impactar contra la parte trasera del coche Salí volando por encima Caí en la cuneta Parecía que no me había hecho nada Pero he de decir que la muñeca me duele Y me duele mucho Hoy voy a ir en busca de una farmacía Sobre todo por tema comprarme una venda Y comprarme antiinflamatorio Porque tengo calmantes Pero no tengo antiinflamatorios Esta es una muñeca que aquí está muy hinchada Y la otra está normal Apenas se aprecia Pero hacerme caso que duele, duele mucho Y bueno, la moto realmente no le ha pasado prácticamente nada A excepción de que se le han descolocado los plásticos del morro Y poquito más, se ha rajado un paramanos Y se ha descolocado la piña izquierda Que la tendré que colocar ahora Y poquito más Así que nada, vámonos hoy A ver si tenemos unos narices de llegar hasta la carretera de los Trolls O tendré que ir parando porque me duele mucho la muñeca O no lo sé Esto es lo que hace que en un viaje De repente un día estás aquí Porque ayer estaba aquí Había dejado a Cris Tenía mucha ilusión por empezar a subir muy rápido ya Hacia Cabo Norte Haciendo dos, tres paraditas Comiendo muchos kilómetros todos los días Y de repente ¡Pas! Pues nada, cambio de planes Y veremos a ver cómo va avanzando todo esto Si... Si me sigue doliendo mucho la muñeca No sé qué haré No sé qué haré No sé qué haré No sé qué haré Entonces... Bueno Vamos a... Tomarnos nuestro cafecito Vamos a recoger Y nos vamos a buscar a esa farmacia Como os he dicho A la moto no le ha pasado prácticamente nada Aun así os lo voy a enseñar Tenemos esa raja ahí en ese paramanos Esta bisagra de la maleta que ha dicho adiós Pero bueno, nada que la cinta americana no pueda arreglar Y esto sí que no se aprecia mucho Pero... Fijaros en este... Puño Está bastante hacia abajo Que ahora lo tendré que recolocar Y nada más que eso Y un par de arañazos Por aquí Que se han descolocado estos plásticos ¿Lo veis? Los arañazos Pero... Bueno Lo importante es que nada ha tocado el radiador No tengo llantazo Pues vamos a ver un poquito qué tal esa muñeca De momento me duele bastante, la verdad Y veremos a ver Uff Ay Bueno Dirección a la farmacia Me vais a volver a perdonar Porque tampoco tenía ganas de grabar la compra en la farmacia Que por cierto Esto en Noruega también es bastante caro Nada más que compré una caja de antiinflamatorios Una venda Y una pomada antiinflamatoria Y me costó cerca de los 45 euros Pues después de un rato de deliberar He cogido dos noches en una cabañita en un camping Porque... Creo que me puede fastidiar bastante el viaje si forzo mucho la muñeca De hecho estoy bastante dolorido Me llega al camping y hay que subir a una carreterita Que joder Quién se la pudiera disfrutar estando la muñeca del embrague bien Pero... No es así Así que... Con mucho cuidado Y para arriba Vámonos A pesar de estar chafado de la muñeca Noruega no para de regalarme paisajes espectaculares Y carreteras que joder ¿Por qué me duele? Me cago en 10 Estoy camino del camping Y... Joder... Noruega... Me encanta La verdad que no hace mucho frío Pero esto está muy, muy, muy bonito La verdad que no os imagináis la rabia que siento ahora mismo Porque estoy viendo unas pistas por aquí que tienen que ir a unos sitios Que joder... ¿Por qué tengo la muñeca así? De verdad así... Osea es que meterse al campo así... Al final es buscarse un bofetón Porque es que me voy a pegar un bofetón El dolor cada vez iba a más Me costaba horrores embragar para cambiar de marcha en la moto Y solo con apoyarme en el manillar para girarla Tenía que parar Y tenía que parar no un rato Tenía que parar unos días Creo que hace un momento os había dicho Tocan días de moto Tocan días de moto muy largos Ahora ya sí que sí Vamos a empezar a echar kilómetros y horas Y como unas 48 horas después del accidente Cuando me volví a encontrar con un poco de ánimo de grabar He de decir que la cabañita es muy cuqui Eso es mi toalla rosa No pasa nada por llevar una toalla rosa Es muy cuqui y se está la mar de a gusto Esa es mi cabañita No está nada mal Pero solo tengo una pega Y es que ese árbol que hay ahí es un manzano Las manzanas están cayendo El tejado de la cabaña es de chapa Y de vez en cuando me pega unos sustos Que agüita eh Con los sustos que da Y os voy a enseñar también las vistas que tiene la cabaña Que no son nada desdeñables Vamos a ponernos un poquito pedantes Bueno pues vamos a poner un poquito la situación al día ¿No? Llevo en esta cabañita que me he cogido todo el día de ayer Hoy y me voy mañana Estoy un poco tocado de ánimo porque no sé si voy a poder continuar La verdad Pero bueno hay una batalla dentro de mí Y quien me conocéis en persona De hecho Uno de vosotros Carlos sé que me estás viendo porque siempre me ves No fallas Tiene la costumbre de no llamarme por mi nombre Y llamarme cabezón Porque soy bastante testarudo Y a pesar de haber tenido la muñeca Así A día de hoy la tengo Así Un poquito mejor la verdad Pero bueno al menos por lo menos ya puedo cerrar la mano A pesar de que todavía tengo dolor Espero que los antiinflamatorios y los calmantes Hagan su efecto de aquí a mañana Y pueda apretar el embrague que es lo que más me duele Porque luego una vez en carretera No molesta demasiado Y sobre todo que me entre el guante Porque eso es un gran problema Porque hace fresco Bastante fresco Y no quiero ir sin guante Os voy a contar un poco Cómo ha sido todo este proceso con la mano Porque cuando llegué aquí a España Fui al médico Y... Bueno pues no había ido al médico hasta hoy Que ya estoy en Madrid Ya he hecho toda la vuelta y todo Que ya lo iréis viendo Y quiero que tengáis en cuenta que desde ese momento Tengo el escafoides roto He de decir que la fractura de escafoides empezó a soldar durante el viaje Pero parece que uno está agafado Y cuando me pusieron la escayola Me dieron un mes de margen Me hicieron otra radiografía de control El escafoides seguía apareciendo roto Me dieron otro mes de margen El escafoides seguía apareciendo roto Me dieron el tercer mes de margen Y seguía apareciendo roto Y al cuarto mes de margen Decidieron que tenían que ponerme un tornillo Para que eso terminase de soldar El escafoides es un hueso que está justo aquí en la muñeca Que todo el que os lo hayáis roto Sabéis que es un hueso que fastidia un montón No es fácil que suelde la fractura Y además tiene muchas probabilidades de que el hueso se necrose Y tengan que abrir y sacarte el hueso Gracias a algo a mí no me ha pasado eso Simplemente después de la operación todo ha ido bien Ha tardado otro par de meses en soldar Pero he de decir que a día de hoy Sigo teniendo la movilidad muy muy reducida en la muñeca Estamos hablando de que tuve el accidente el día 25 de septiembre Hoy estamos a 10 de abril Y os quiero enseñar un poco como tengo la muñeca a día de hoy Y os voy a enseñar el movimiento de muñeca que tengo a día de hoy Hacia abajo tengo este rango de movimiento No está nada mal Pero hacia arriba tenemos un problema Porque no puedo subir la muñeca más para arriba de aquí Entonces vamos a hablar un poquito de esta situación Vamos a ver como me levanto mañana Espero que mejor Son las 6 de la tarde, tengo toda la tarde de hoy, la noche Y levantarme mañana por la mañana Y echarle un par de pelotas y tirar para delante O guardarme ese par de pelotas y volverme a casa ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Espero haber conseguido ese sentimiento que yo tenía en el viaje en vosotros Para transmitiros cómo se siente uno ante estas circunstancias en un viaje Y nada, si os ha gustado ya sabéis Pegadle un buen like No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.